Las aerolíneas con bandera de la República de China-Taiwán, China Airlines-Eva Air y Tiger Air-Taiwán han lanzado al mercado promociones con el fin de abrir nuevos mercados en tiempos de COVID-19, teniendo en cuenta que los ciudadanos no pueden viajar al extranjero. Las nuevas ofertas consisten en dar una vuelta a la isla de Formosa en un vuelo que consiste en 2 horas y 45 minutos, una comida durante el vuelo, conexión a internet gratuita y la posibilidad de realizar compras con importantes descuentos en las tiendas libres de impuestos, todo por un precio que ronda cerca de los 200 dólares estadounidenses. Por otra parte, dos de estas aerolíneas, mediante las agencias de viaje, han ofrecido colonias de verano pequeños auxiliares de vuelo para el Día del Padre de Taiwán, que es el 8 de agosto. Las pequeñas azafatas no solo se visten con el uniforme, también anuncian las medidas de seguridad en vuelo antes del despegue y sirven la vianda. La gerenta de una las agencia de viaje, Liao Yuchen, señala que solo había poco más de 30 cupos para las colonias, las cuales fueron vendidas en menos de media hora. Algunos consumidores creen que es una opción para viajar, mientras que otros no opinan lo mismo. Sin embargo, las aerolíneas siguen buscando nuevas opciones más económicas de abordar el avión sin despegar, con el fin de minimizar las pérdidas de esta industria. Andrea Wan para Radio Taiwán Internacional.